Muy buenas por tercera vez, si por tercera vez, estáis escuchando correctamente, acabo de decir por tercera vez al final de Resident Evil 2 Remake, la madre que lo parió ¿Por qué digo por tercera vez? Pues bueno, porque el final de Resident Evil 2 tenía que ser en directo, hice un directo y el sonido se me jodió y no se escuchaba nada Solo se escuchaba mi preciosa voz, pero no se escuchaba el precioso pelo de Leon, la segunda vez me puse nervioso con las prisas para arreglarlo porque hice un segundo directo súper veloz Pues no se veía bien, se veía como un recuadro más pequeño, yo soy muy perfeccionista, lo podría haber dejado, sí, perfectamente, porque se escuchaba de puta madre Y no se veía mal del todo, pero coño, ya que he subido esta serie casi todos los episodios a 60 frames por segundo con una imagen de la hostia Pues voy a resubir este final, esta vez, sí, correctamente, en un vídeo que voy a poder editar, que tendré rato para mirar, requetemirar y que sea perfecto Así que sin más historias, empezamos con el gran final de Resident Evil 2 Remake ya mismo Tenemos 10 minutos para pirarnos de aquí, estamos en el laboratorio de Umbrella Corporation Me encanta este laboratorio porque te meten un super ascensor de puta madre que solo baja a un sitio Este ascensor debe costar como 14 millones de dólares y lo utilizan para bajar al puto sótano Podrían haber hecho el típico montacargas con las rejas, ahí cutrillo, pero no, tienen que hacerlo a lo grande, Capcom, como os gusta, eh Eh, los dinericos, los dinericos Me río para no llorar, de verdad que he estado muy triste, eh, lo digo en serio, me ha sabido fatal Porque quería hacer este final en directo, creo que hubiera sido muy bonito en directo De hecho, en el primer directo hubieron picos, que lo he mirado correctamente, de casi 70.000 personas Y eso que ha sido un directo de 20 minutos y vamos a ver este vídeo que es de Claire, el reencuentro Venga, vamos allá, hostia Déjame que tome un poquito de esto para animarme porque si no me pego un tiro Claire, dime algo, por favor, ¿qué está pasando aquí? ¿También estás aquí? Sí, estoy aquí Por tercera vez Estamos en el gran final, Resident Evil 2 Remake Hay como bosca, ¿no? ¿En la pantalla? ¿O está en la pantalla de Claire o en la mía? Porque me estoy volviendo loco, sí, sí No son motas de polvo, son moscas Olvídate de mí, solo sal de aquí Venga, va, por favor, fuera yo estaría, vamos Por favor, no te vayas, por favor, espérame Hija puta, hija puta, no te vayas No me dejes aquí con todos los zombies Venga, vamos, 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 por favor, vamos, por favor Esto no puede ser, ¿eh? Tenemos ocho minutos y pico para irnos de aquí Lo conseguiré, ya os digo yo que sí Ya os digo yo que sí, que Jordi White lo consigue todo Aunque tenga que hacerlo tres veces Esto tiene que ser histórico, ¿eh? Esto tiene que ser historia viva de YouTube No perdemos ni un segundo Tenemos que ir súper rápido Y estos bichos no me van a joder O sea, velocidad Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla No me pilla, qué crack Fantástico Venga, una hierbecita que siempre vienen bien Y vamos para abajo, tú sabes Estamos huyendo del laboratorio de Umbrella Después de que el virus G haya sido en principio destruido Pero todos sabemos que en este juego los pelos no se mueven Y las cosas no se destruyen Como por ejemplo este buen hombre Que tiene más fascículos que D'Artagnan y los tres mosqueperros Venga, avancemos Este zombie me encanta, tío Está aquí, nadie le hace ni puto caso Creo que no habrá ni un jugador Que se haya parado a hablar con él ¿Qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué problemas tienes, eh? Sorpresa Y nuestro amigo Tyran También conocido como Mr. X También conocido como Eres un pesado de dos pares de cojones Para de ir detrás mío Está aquí Molestando un poco Hasta luego Venga Vaya bien, guapo Ala Leon, ¿cómo está el pelo? Leon, por favor ¿Me tienes preocupado? ¿Se ha movido? No, está perfecto Está perfecto Menos mal, eh Tenía ya una sensación De que no se le haya movido ni un pelo Porque es que lo paso mal Sufro más yo que él Su pelo es demasiado bonito para que se mueva El cachondeo de Leon A prepararme Porque estamos, amigos y amigas A puntito, a puntito, a puntito Del final boss del juego En el caso de Leon El final boss es Pues ahora lo vais a ver Tranquilos que estáis muy nerviosos Venga ¡Muéstramelo, papi! ¡Muéstramelo, papi! ¡Muéstramelo, papi! Y quiero desde aquí felicitar A los que estéis viendo El final de Resident Evil Por tercera vez Los quiero felicitar Porque sois la polla De hecho, ponedlo en comentarios ¿Quién es la tercera vez Que está viendo el final? Porque sois mis ídolos De verdad El enemigo final Vuelvo al juego Era Super, mega, hiper, tyrant En un combate A muerte Contra este Machorro Que está más cachas que yo Vamos, el cabrón Dale fuerte Dale fuerte Ala, va Ya está, ya está Ya le has dado fuerte Uf, uf, uf Uf, uf, uf Umi, papi Umi, papi Umi, papi Uf, uf Que buena Que buena Que buena Que buena Venga, cambio de arma Ya Corre, corre Waze Corre, Waze No, Waze No No, Waze No, Waze Perfecto Que bien Que esquiva Que elegancia No, Waze No Oh, oh, oh Waze 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 Metió Waze Metió Waze Voy a tomarme Un spray de estos Ojalá hubieran sprays de estos De verdad Venga, venga Venga Ay, mi amor Ay, mi amor Ay, mi amor Que tiene ganas de cagar Parecía que se estuviera cagando vivo ¿Os habéis fijado? Uf Que esquiva Que esquiva Madre mía A ver, a ver A ver Hostia Hostia Que me he quedado sin espacio Perfecto, perfecto Bien Dale fuerte Dale fuerte Leon Dale fuerte Que tú puedes Machote Machote Dale fuerte Ahí Epa Ustedes lo saben bien Güey ¿Y quién ha sido? Eita Porque ya sabéis Si aquí en este juego Se puede caer De 300 metros Puedes Yo que sé Recibir 8 balazos Que no pasa nada No pasa absolutamente nada Esto es Resident Evil Tyranti Adiós Adiós pendejo Hermoso Bien cuidado Como su pelo El pelo de Leon Ha llegado A la vida humana Y estos son Estos son Vamos Los tracks Estos son los tracks Mira Mira que hermosura Quedaban 4 Y ya no queda ni uno Imagínate Y aquí Termina Resident Evil 2 Remake La campaña de Leon Que luego tenemos La campaña de Claire Que ahora cuando termine Veo que hago Con la campaña de Claire No, no Ya lo sé lo que voy a hacer No lo veo Ya lo sé La vais a tener Tranquilos Comprometidos Deuda Hostia Precioso Ole Ole Leon Nunca había visto Esta escena Música romántica No me creo Que la eche de menos Es que no se lo cree Ni tu puta madre Como la vas a echar de menos Si te ha utilizado Ha jugado contigo Como si fueras un trapo sucio Se ha limpiado los mocos Contigo Leon Encima aún estás enamorado De Atawan Una tía que te ha apuntado Con una pistola Al pelo Lo más sagrado Que tú tienes Ese pelo Por favor Que no se mueve un milímetro Y aquí tenemos el reencuentro Y tendría que ligar con ella Yo creo Creo que la pareja bonita La harían ellos dos Oh Por favor Que bonito Y como casi todos los juegos De la humanidad Hay una escena post créditos Que ahora mismo la veis Una escena que dura Seis horas y media Así que por favor Coged palomitas Y esto va para largo Y ya está Se terminó No se la han currado mucho La escena post créditos No es de Marvel Han ido a lo A lo fácil Y aquí está Pues que me dan una B Una B Por haber sido Una buena persona Y ahora sí Termina Resident Evil 2 Aquí tenéis el final Ya sé que muchos Pues ya lo habéis visto En el directo Sé que muchísimos Muchos más No lo habéis visto Es la primera vez que lo veis Así que perfecto Genial Maravilloso Espero que hayáis disfrutado De este gameplay De esta serie Que os he traído Con todo el amor Con todo el cariño Del mundo Me sabe mal No haber podido cumplir Con la palabra De hacerlo bien en directo Pero bueno Problemas técnicos Malas decisiones Etcétera Si lo llego a saber Lo hago directamente así No os quiero engañar Pero bueno Que no pasa nada Que de todo se aprende Y somos humanos Tenemos errores Así que no me lo tengáis Mucho en cuenta Y Campaña Claire ¿La voy a hacer sí o no? Sí Porque lo prometí Os dije Que si algún vídeo De Resident Evil Llegaba a más de 100.000 likes Lo hacía Pues casi todos han llegado A más de 100.000 likes Así que por supuesto Tendréis la campaña de Claire Pero tendréis la campaña Un poco especial La campaña es muy parecida A la de Leon Se repiten muchos escenarios Mecánicas Etcétera Entonces Yo no me voy a centrar En lo que sería el gameplay Me voy a centrar En las diferencias Que vienen Determinadas Por las armas Por las cinemáticas Sobre todo Por la historia Ya lo veremos El caso es que Esta misma semana Tendréis uno o dos episodios De la historia de Claire Hasta terminarla Lo veremos todo Veremos el final definitivo El final verdadero De Resident Evil 2 Y si esto es un exitazo Que me vuelvo loco Y algún vídeo pasa De 200.000 likes Que es imposible Esto sí que es imposible Haría El gameplay De una modalidad Que se llama Hank El superviviente Cuarto superviviente O algo así En la que tienes que coger Un super soldado de Umbrella Y sobrevivir Ante 30.000 enemigos Y es una modalidad Muy corta Que puede durar 10-15 minutos Y tienes que ser Muy bueno E ir a saco Si esto ha triunfado Mucho Pues bueno Tendréis también eso Pero no sé No lo creo También tengo ganas De subir otras cosas En el canal Que tengo vídeos acumulados Vídeos que seguro Os van a gustar mucho Aquí he terminado La historia de Leon Kennedy En Resident Evil 2 Remake Ha sido un auténtico placer Nos vemos En el próximo vídeo Y lo siento Por el tema del directo Pero que se le va a hacer tú No me voy a suicidar por ello Adiós A rockear siempre No me voy a suicidar por ello No me voy a suicidar por ello No me voy a suicidar por ello